hola a todos los fans del ego como están espero que muy bien el vídeo de hoy se va a tratar de una revelación muy reciente estamos hablando del último set que nos faltaba de animales fantásticos bueno mejor comencemos con el vídeo así se los enseño bueno el set en sí tiene una función muy particular que en lo personal me encantó muchísimo como podrán ver en la imagen se puede ver a la minifigura de newt junto a una gran construcción de su maleta y me dirás dónde se encuentra el set resulta que si vamos avanzando con las imágenes se va abriendo a la maleta dando una ilusión mágica que una vez abierto del todo se encuentra una pequeña casita junto a otras pequeñas secciones en la que se encuentran tres animales fantásticos más que en lo personal si se ven algo geniales posee unas cuatro minifiguras tina goldstein queenie goldstein newt escamander y a jacob kowalski que si le recordarán ya les había mostrado estas minifiguras como conclusión final diría de que el set es muy bueno me gustó esa forma en la que abrí la maleta se me hizo algo muy ingenioso ya que respeta muy bien la forma en la que se ve plasmada así que cuando lo plegás todo se nota un poco pequeño pero qué más podemos pedir es muy genial este set eso es todo por el vídeo de hoy fue un vídeo muy rápido pero quise traérselos lo antes posible para que estén al tanto de todo con esto concluimos con el vídeo de hoy si el vídeo te gustó hazmelo saber con un buen like así les traigo más vídeos como estos bueno sin nada más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo y